Señoras rectoras, decanas, decanos, investigadores, profesores, ponentes, personal administrativo, estudiantes, comunidad, todos. Bienvenidos a nuestro hermoso teatro que hoy abre sus clásicas puertas para dar paso a nuestra actividad, visión y transformación de las tecnologías en el recinto de Río Piedras. Hoy vamos a conocer sobre los nuevos paradigmas de enseñanza, aprendizaje con mediación tecnológica, sobre la nueva visión para la infraestructura tecnológica de nuestro recinto y sobre el objetivo de una oferta académica extendida con programas web enhanced, híbridos y a distancia. También podremos ver las demostraciones de las nuevas tecnologías que están en el vestíbulo, posiblemente ya muchos de ustedes comenzaron a verlas, ¿verdad? Están muy hermosas y profesionalmente montadas. En el mundo de hoy, caracterizado por la existencia de tecnologías emergentes e innovadoras que cambian a cada minuto nuestra vida, las instituciones universitarias han de dirigirse por una visión de transformación por las tecnologías o de otra forma perecerán. La Universidad de Puerto Rico y el recinto de Río Piedras ha tomado como agenda el avance de las tecnologías en nuestro recinto. Esta es la visión transformadora que ha gestado y dirigido la rectora de nuestro recinto, doctora Ana de Guadalupe, a quien invito al podio para unas palabras de bienvenida, rectora. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto poder saludarles a ustedes en esta mañana y quiero agradecerles de todo corazón que hayan sacado este espacio para compartir con nosotros en la mañana sobre un tema que es sumamente importante, las tecnologías del recinto. Antes de proseguir, yo pensé que el podio iba a ser más alto que yo, pero qué bien me siento que me pueden ver desde abajo, como que se ve tan alto que dije, ups, voy a necesitar tacos, pero no los necesito. Yo no preparé ningún discurso especial porque prefiero decirles a ustedes algunas ideas que me vienen a la mente sobre lo que queremos hacer de tecnología en el recinto porque lo quiero dejar abierto. Precisamente la mañana de hoy debe ser una mañana de conocer lo que estamos haciendo, pero una mañana de discusión, una mirada crítica, una mañana donde podamos conversar, conocer las necesidades de ustedes, presentarles lo que estamos haciendo y ver las recomendaciones y las preocupaciones de ustedes. La meta 7 del plan estratégico del recinto, Universidad Visión 2016, y voy a leer esta meta que se refiere específicamente a la tecnología, dice, la integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del recinto. Y luego, esa meta se explica a través de todo el documento con una serie de objetivos que en su totalidad son siete objetivos. Pero que si uno va sobre todos estos objetivos, lo que nos están diciendo es que la tecnología debe permear todas nuestras actividades, debe permear los procesos de enseñanza-aprendizaje, debe permear toda nuestra actividad de producción intelectual, debe impactar nuestros procesos administrativos, etc. Debe impactar nuestros recursos, debe impactar nuestros espacios de interacción. O sea, que la tecnología es una herramienta importante para todas nuestras operaciones. Es indudable, ¿verdad? Y yo no lo pongo en discusión, y yo sé que ustedes lo saben, que la tecnología ya, digamos una década más acelerada, pero en las últimas décadas, ha empezado a cambiar el mundo y está cambiando el mundo y va a seguir cambiando el mundo, de muchas maneras diferentes. Y que tenemos que aceptar la tecnología como una herramienta que puede potenciar la efectividad y el resultado de todas nuestras operaciones. Yo lo veo de esa manera. De hecho, yo misma me he propuesto hacer una inmersión a las tecnologías y cada día aprender algo diferente de las tecnologías. Si ustedes ven la pantalla de mi computadora hace unos años atrás y ven la pantalla de mi computadora ahora, todas las diferentes herramientas que yo utilizo para diferentes propósitos, pues se darán cuenta que en realidad estoy haciendo una inmersión completa en la computadora. Yo no podría vivir sin mi computadora, de verdad, se los tengo que decir. En estos momentos, lo primero que yo hago cuando llego a mi oficina es conectar mi máquina en el docking station, prender la máquina y todas mis operaciones, mi comunicación con la secretaria, los correos electrónicos, hasta la libreta electrónica, hasta mi biblioteca electrónica de papers, de artículos de investigación. Todo lo hago a través de la computadora personal, mis transacciones financieras, todo, todo. Tengo que decirles que de verdad ya yo no podría vivir sin la computadora. En el recinto hemos tomado y yo he tomado muy seriamente esta meta 7 y sé que a través de los años pues han habido, ¿verdad?, una serie de preocupaciones con el desarrollo tecnológico del recinto, desde la infraestructura hasta los servicios. En este qué hacer, nosotros empezamos con el proyecto de Power Campus, un proyecto que impacta todo el proceso de matrícula del recinto. Pero nos dimos cuenta rápidamente que había que impactar otras áreas, incluyendo la infraestructura de telecomunicaciones, pero también las aplicaciones y los servicios. Así que, rápido después de Power Campus empezamos un proyecto que se denominó y se denomina Evolución Tecnológica, Evolución y Transformación Tecnológica, situada mayormente en el centro de datos del recinto, porque si usted no tiene el corazón funcionando bien, pues no le va a poder dar oxígeno a todas las otras partes del cuerpo, ¿verdad? Así que hay y todavía hay que hacer un trabajo con el centro de data. Y empezamos a adquirir una serie de herramientas tecnológicas, Lean Communication, SharePoint, que estamos en proceso de implantarla. Ya yo estoy usando Lean Communication y les tengo que decir a ustedes que es fabuloso. Pero ya ha llegado el momento que le presentemos a la facultad cuáles son todas estas herramientas que se están implantando y qué pueden hacer con ellas. ¿Qué proyecto estamos haciendo para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones del recinto? ¿Y cuál es nuestra idea de cómo se debe organizar el servicio a los estudiantes, a los profesores? ¿Cómo debe funcionar el centro de datos? Yo tengo que decirles a ustedes, nosotros no nos sentamos un día y dibujamos todo esto en un papel. Todo esto surgió con Power Campus. Y con evaluaciones que hicimos del centro de datos, fuimos a algunas facultades, no fuimos a todas las facultades. Escogimos educación, escogimos humanidades, escogimos sociales e hicimos una evaluación también en esas facultades. A través de estos dos años y medio, yo creo que mi mayor satisfacción es que hemos trabajado con muchos retos. Podemos escribir un libro de esta experiencia de dos años y medio. Pero yo creo que lo más importante del día de hoy es que hemos llegado a una propuesta de una visión para la transformación tecnológica del recinto. Y esa propuesta es lo que les van a presentar a ustedes, porque en esa propuesta se consolida todos los aspectos académicos y administrativos, pero se proponen diferentes formas de gerenciar los diferentes servicios y las diferentes aplicaciones. Y por eso es que la actividad de hoy es sumamente importante, porque yo necesito que ustedes como docentes empiecen a conocer las herramientas que van a tener a su disposición, las capacidades que van a tener de cosas que van a poder hacer, que conozcan cómo se va a estructurar el recinto para llegar a ese 100% de excelencia en tecnología que queremos. Conozcan cuáles son los planes, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Power Campus nos ha tomado 18 meses y de aquí a junio 30, que vamos a correr la matrícula de agosto con 15 mil estudiantes por primera vez con ese sistema, tenemos trabajo que ustedes ni se imaginan. O sea, el personal está trabajando de día y de noche, para que a junio 30 ya Power Campus esté probado y funcionando en su totalidad. Así que tenemos muchos retos por delante, pero a mí me parece que lo más importante es tener esa visión y tener ese plan. Y es lo que queremos compartir con ustedes y recibir sus recomendaciones. Y que también ustedes sean portavoces, portavoces de sus colegas sobre las cosas que estamos haciendo. Porque a veces yo pienso, veo en el recinto, me reúno con personas, sobre todo docentes, tengo que decir. A veces los estudiantes están más informados que los docentes. Y me dicen de cosas que ya nosotros hemos resuelto hace rato. Y entonces esto me sigue diciendo a mí que nosotros, la comunicación nos fluye. Y es importante que los docentes estén bien enterados de lo que estamos haciendo y que sean portavoces, que sean líderes. Para nosotros podemos lograr la transformación tecnológica que queremos en el recinto. Yo con esto concluyo, ¿verdad? Porque no voy a entrar en detalle, eso lo van a ver durante la mañana. Yo estoy muy entusiasmada. Y tengo que sí, no puedo concluir sin darle la gracia a un montón de gente que de verdad que si los empiezo a mencionar aquí, no voy a terminar. Porque en este esfuerzo han trabajado la división de tecnologías académicas y administrativas y sus empleados. En este esfuerzo ha trabajado personal administrativo del recinto, personal gerencial, han trabajado profesores, hemos tenido asesores externos, consultores. Microsoft también ha sido un aliado para nosotros en lograr la transformación hasta la etapa que lo tenemos ahora. Tenemos mucho que caminar, pero yo creo que por primera vez tenemos un sentido de dirección de dónde queremos ir con las tecnologías. Y eso es el logro más importante hasta el día de hoy. Con eso, pues, los dejo. Espero que disfruten la actividad y, como siempre, estamos en la disposición de recibir las recomendaciones. Hoy ustedes van a conocer todos los actores, ¿verdad? Los que están en alguna posición de liderato en todo este proyecto, que también van a poder estar dialogando con ellos hoy y cada vez que los vean por el recinto. Van a poder continuar ese diálogo. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí y que pasen un buen día. Muchas gracias, señora rectora. Nuestra primera presentación de la mañana está titulada Visión y transformación de las tecnologías y está a cargo de un fiel proponente de las tecnologías y de los ciudadanos digitales. El doctor Eliud Flores, catedrático de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información, nos tiene una presentación que me dicen que es espectacular. Adelante, doctor Flores. Muy buenos días, señora rectora, decanos, colegas, visitantes, todos. En esta mañana queremos compartir con ustedes lo que la rectora ha planteado y es esta nueva visión que se ha desarrollado para guiar el desarrollo del plan tecnológico del recinto. Es una visión que está fundamentada con conceptos académicos y que va orientada a aumentar nuestra productividad académica y administrativa y ponernos realmente a la vanguardia como recinto doctoral que somos para que nuestra infraestructura esté a la par de los programas académicos que ya tenemos y que nos llenan de orgullo. Así que en los próximos minutos voy a compartir con ustedes este nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje con mediación tecnológica que nosotros vamos a estar realmente tratando de fortalecer con esta inversión en tecnologías. Vamos a presentar la nueva visión que se ha elaborado para el recinto y vamos a ver de qué manera esta nueva visión debe impactar el crecimiento de nuestra institución en los próximos años. Y finalmente, no sé si es por aquello de que soy hijo de un ministro bautista, ¿verdad? Tengo que terminar con un llamamiento. Y es un llamamiento a reinventarnos y a integrar estas tecnologías en nuestra práctica de vida. Porque no es solamente en la profesional, ¿verdad? Y de eso pues vamos a estar hablando próximamente. Comencemos con una reflexión académica porque si estamos en la universidad tenemos que iniciarnos de esa manera. Estoy usando mayormente de partida los trabajos de una autora que me pareció muy interesante de su visión. Raja Singam, arguye que a través de los siglos las universidades han atravesado múltiples cambios y múltiples transformaciones en su paradigma. Y nosotros cuando definimos este paradigma en términos de qué enseñamos, a quiénes y dónde, eso comenzó con las universidades teológicas sumamente elitistas en el medioevo, después pasamos a la universidad industrial, más orientada a una visión tayloriana de funciones y algo muy puntual. De ahí entramos en la parte científica y vemos cómo poco a poco la universidad fue evolucionando para ser más accesible y para ir cumpliendo más funciones, no solamente teológicas o no solamente industriales, sino después para promover el conocimiento por el conocimiento, por la satisfacción de conocer, por la satisfacción de producir arte, de apreciar arte y otras cosas, otra de las disciplinas que también tenemos. Raja Singam ha trabajado también con Tiffin en un marco filosófico de universidad virtual global como un nuevo paradigma universitario. Y lo interesante es que cuando hablan de este nuevo concepto, ellos plantean primero que Kuhn define el paradigma como algo que los miembros de la comunidad científica comparten, una noción, una definición de su entorno. Y que los paradigmas cambian cuando todos básicamente llegamos a un consenso de que debemos aceptar una nueva realidad, una nueva definición de ese entorno. Así que ha llegado el momento en que en pleno siglo XXI nosotros nos planteemos como académicos que estas tecnologías de la información y de la comunicación han cambiado, como bien ha expresado la rectora, todo nuestro quehacer académico. Y de hecho, tenemos que ir más allá. Estas tecnologías han cambiado y han transformado y continúan transformando día a día a toda la sociedad a nivel global. Aún en las sociedades más restrictivas y donde menos expectativas hay de libertad de expresión, vemos cómo las comunicaciones y las tecnologías, las redes sociales, están jugando un papel primordial en abrir esas sociedades y en establecer nuevas vías de comunicación y de expresión. ¿Cuántos de ustedes se ven ahí surfeando sobre el mouse? A veces no sabemos si nos estamos cayendo o si estamos llegando a la orilla, ¿verdad? La realidad es que estas tecnologías son parte esencial de nuestra vida y nuestros estudiantes respiran tecnología como nativos digitales que son. Este jovencito que ustedes ven aquí de pie tomando fotos es mi hijo y Gabriel pasa más tiempo con su computadora que con sus padres, lamentablemente, ¿verdad? No le digan al departamento de la familia, va y se mete en casa. Pero la realidad del caso es que continuamente, yo lo he visto desde que era niño, cuando hablaba con alguien y alguien le planteaba algo que a él le parecía sin sentido, una vez, ¿cómo fue aquella anécdota donde Fari? Lo estaban recortando y una persona le dio un comentario bastante ignorante y mi hijo le dijo, pero tú no tienes Google. Y fue una forma de confrontarlo con que hoy día no hay razón para uno permanecer ignorante. No sé algo, voy y lo averiguo. Obviamente Google no es la contestación para todo, hay muchas fuentes muy superiores, pero nosotros tenemos que ser los primeros usuarios de eso. Y es muy importante que nosotros como académicos estemos al día, porque aunque muchos de nuestros estudiantes están respirando y utilizando tecnología día a día, no necesariamente tienen la disciplina intelectual para sacarle partido, para separar el grano de la paja. Y por eso es que el rol nuestro como profesores, como facultad, es crucial para lograr que desarrollen destrezas de discernimiento mayores. Nosotros somos lo que la literatura define como inmigrantes digitales. Es decir, ya nosotros estábamos formados, nuestra cosmovisión estaba hecha y derecha cuando llegan todas estas tecnologías digitales y de momento tenemos que, nos amaquean el palo, ¿verdad? Y entonces tenemos que adoptar estas nuevas tecnologías y comenzar a transformar. Así que el primer reto es adquirir las destrezas digitales, pero más allá de eso tenemos que repensar nuestras estrategias pedagógicas y operacionales. Por ejemplo, cuando yo llegué a la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología de la Información allá para el 1995-96, antes de eso había estado cinco años en Copu, a mí me entregaron dos remas de papel. Aquí, profesor, para lo que vaya a reproducir para sus estudiantes, no sé qué. ¿Saben qué? Todavía están allí en mi tablilla. Porque desde esa época, estamos hablando hace ya 18 años, yo solamente le acepto trabajo a mis estudiantes en formato electrónico y yo solamente corrijo con track changes en formato electrónico. Y eso tiene un elemento de responsabilidad social, pero también tiene un elemento muy crucial de desarrollar destrezas en nuestros estudiantes de que aprendan a trabajar en esa vía de comunicación y colaboración electrónica. Yo creo que tal vez una de las cosas que más me inspiró a adoptar eso es que cuando yo era estudiante de bachillerato aquí en literatura, una de mis profesoras favoritas era Ani Fernández Seín. Me imagino que varios de ustedes la recuerdan. Ani es fabulosa, pero escribe en lápiz y chiquitito. Y cuando me hacía correcciones de mis papers, para mí era una tragedia tratar de entender aquellas correcciones que ya me daban. Mis estudiantes no pasan ese trabajo, porque yo le inserto todo en rojo así, parece una masacre, directamente con el track changes. Este nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje también es resultante de que tenemos que aceptar que el grueso de nuestros recursos de información están todos en formato electrónico. El grueso, yo no tengo la cifra específica, pero el grueso de nuestros recursos del sistema de biblioteca y de las diferentes bibliotecas que tenemos aquí en el recinto se van en bases de datos electrónicas. Y si nosotros vamos a entrar en educación a distancia, tenemos que asegurarnos, no que el grueso, sino que el 100% de los recursos que los estudiantes vayan a necesitar para investigación y para tomar los cursos, tienen que estar en formato electrónico. Y cuando nuestros estudiantes hacen su investigación, la hacen desde la comodidad de su casa, en el pasillo, sentados allí, en la torre, donde sea, buscando estos recursos electrónicamente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos nuevas estrategias para enseñar, para investigar, para divulgar nuestro trabajo. Es probable que muchos de nosotros ya hemos participado en congresos. Sí, qué chévere, virtuales, no hay chavos para viajar. Pero por lo menos podemos participar en esos congresos. Podemos llegar tal vez a cinco, seis congresos adicionales en el año que los que podíamos hacer antes porque solamente había dinero y cuidado para ir a uno. Y podemos alcanzar a muchas más personas con estas tecnologías. Me imagino que muchos de ustedes han oído hablar también de la nueva tendencia que hay con las grandes universidades, desde MIT hasta Stanford, con los cursos en línea abiertos a toda la comunidad, los MOOC. Pues eso es una forma de nosotros darnos a conocer, de iniciar a la gente en la búsqueda de conocimiento. Tal vez hay muchas personas que no se habían planteado volver a estudiar o comenzar sus estudios universitarios y a través de estos cursos en línea disponibles a todo el mundo sí lo pueden hacer. Y eso nosotros lo vemos como una forma de demostrar nuestras capacidades y luego de lo cual entonces podemos reclutar a la gente para que se matricule en cursos con grado, con docentes a grado. Nosotros queremos que estas nuevas tecnologías y este aprendizaje mediado por las tecnologías nos ayude a adoptar múltiples modalidades de educación a distancia. Cuando hablamos de cursos Web Enhance nos referimos a que todos nosotros, que enseñamos cursos presenciales, queremos tener la oportunidad de que los materiales... ...